Muy buenos días, Ivonne Ferreira. Otra vez. Josefina, no. Buenos días, Josefina. Josefina Capellano. Habla, Linares. Miren, señores. Oye, señores, habla de esto. La comadre Margot va a decirle al país si va a inscribir su precandidatura o no. En una red de cadena de radio, televisión e internet. Yo creo. Así es, en una red completamente. Y ella va a hablar de si ella va o no para el 20. O sea que estamos hablando de más sangre nueva que se suma. Bueno, pero esa ni con transfusión es nueva. No, pero comparado. No, ninguna. Ni con transfusión es nueva porque Margarita tiene en el poder cuánto ya. Como primera dama y como vicepresidenta. Y como presidente interina. No, no, no. Porque cuando el presidente se va, ella suma. Recuerden que ella estaba como subconsultora. Además era subconsultora. Del Poder Ejecutivo. Ahí duró mucho tiempo. Antes de ser la esposa. Antes de ser la esposa. De ahí fue que ella entonces ascendió a la esposa. No, fue así. Yo no sé. Sería. Ella fue subconsultora y era colega. Vosotros que ella era subconsultora del Poder Ejecutivo. Exacto. Le daba mucho sombrero. En el gobierno de los primeros cuatro años de Leonel. A ella le gustaba con tan buen pelo. Yo no me hubiera puesto nunca un sombrero con un pelo tan lindo como el de Margot. La sombrerúa le llamaban. La sombrerusa. Sí. No era así que le decían. Porque la sombrerusa. Era la primera dama que le decían por los sombreros que ella le ponía. Porque las sombrerusas son las que usan sombreros baratos, que no eran los de Margot. Un gran trabajo que hizo la primera dama en ese despacho. En Europa compraba ella su sombrero. Ella tenía linaje, ¿o no? ¿O sí? Yo no sé, pero a Margot se le veía muy lindo su sombrero. Lo único que para el clima de aquí yo no me lo pondría. La comadre de Margot es del Este, ¿verdad? Eso es envidiosa. ¿De dónde es la comadre? ¿Es cedeño? Tiene que ser del Este. Del Este, exactamente. Sí. ¿Y ella es familia del cedeño del DPRM? ¡Todo mi respaldo! No, ella es familia del doctor, del doctor, del loco, el loquero de nosotros, el más loco. ¿Cuál? Porque aquí tenemos varios loqueros. El más loco, el más loco, Palacio. ¿Secundino Palacio y Palacio Cedeño? Bueno, pero es de Higüey, de Anamulla. Ay, de Anamulla, de allá, de Anamullita, de más chiquito. Así es. ¿Puedele, señor Lunares, digo, Linares? Yo creo que la vicepresidenta... Ah, aquí me dice Camila que va de camino, mi querida niña. Pero es que no me van a dejar terminar. Espérate, hombre. Camila, cariño, un abrazo. Mira, va de camino al aeropuerto la niña, Linares, vidrioso. Y por favor, mándanos fotos. Tú lo que no quieres que yo diga, mírala ahí, pero no, ahí está montañando. Ya, no, pero ahí está. Niña, mándanos fotos. Miren, señores. No te dejes picar de algún mosquito. Yo quiero hacerle un llamado a la Policía Nacional. A la Policía Nacional. Porque ayer se acercaron a mí varias personas que pertenecen a una junta de vecinos en Villaconsuelo y Villahuana. Señores, lo que está pasando en la avenida Quinto Centenario, con una serie de atracadores que se han dado la tarea de montarse en los vehículos, es un trabajo. José Fina, a esta hora. Y en los motores también. Y a entre 4 y 7 de la noche y entre 6 y 11 de la mañana. Atención, Policía Nacional. Esa es una ruta que se convierte en un peligro para la gente. La ruta Quinto Centenario. Se montan en cualquier, o en la Leopoldo, en la Paseo de los Locutores, por ahí se montan, de aquel lado del Quinto. Bueno, se montan en ese trayecto. Y de allá para acá también. Estamos hablando de este a oeste. Antes de ayer perdió la vida una jovencita en esas, en ese lugar, en esos lugares por allí. Hay otra situación que mantiene en su sobra a Villahuana, justamente detrás de Zambil. Una serie también de atracadores violentando todo tipo de normas. Entonces, le hago el llamado a la Policía Nacional para que tome cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque la gente está insegura. La gente está en su sobra. Mira, la muchacha que murió fue en un forcejeo que lamentablemente... Intentaron quitarle la cartera, ella se resistió y empujaron el motor lanzando a los tres que iban. Exacto. Y ella al caer al pavimento se mata. Se mató. Entonces, eso ocurre a diario. Lamentablemente, Ivón, lo estamos leyendo ahora. Lo estamos leyendo ahora porque es una situación que ha salido en todos los medios, pero esto se da a diario. Atención, jefatura de la Policía. Atención, comandancia del C2. Vamos a poner el orden allí. Y oíganme, sin miedo, si usted encuentra un tipo con una pistola manipulada, no se dejen matar a la Policía. ¿Oyeron? No se dejen matar todo el respaldo. ¿Qué? En esta, claro, si usted encuentra un tipo armado hasta los dientes para quitarle una cartera y viene la Policía y lo sorprende. Mira, mi querido amigo, tú sabes que vamos a negociar con... No, 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 no se puede negociar. Se tiene que coger y enfrentar a ese delincuente a como dé lugar. Mira, déjame bajarte un chin a ese discurso que tú tienes ahí, que no estamos en eso. Me dicen por aquí que la comadre Margot compraba su sombrero, donde los compra la reina Isabel de Inglaterra, pero que eran de segunda mano. Pero es probable que la reina lo comprara de segunda mano, porque acuérdate que ellos tienen... No, pero no era la reina que lo compraba de segunda mano, no. Ah, Margot. Pero ustedes sí son envidiosas, ¿eh? Miren. Y a esos sombreros no se les pega, Pío. Por otro lado, por otro lado. Porque tú estás suponiendo que los sombreros... Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes... Oye, pero la reina no tiene, Pío. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. No, las reinas no pueden tener, Pío. Le voy a hacer una pregunta. Margarita Cedeño de Fernández. Pero espérense. Y nosotros estamos sordas. Nosotros somos unas señoras mayores, pero nosotros somos sordas. Margarita. Dios real. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos, que son mujeres. Oye, oye, Linares, los piojos del greñero tuyo no son reales. Esos son realengos, piojos realengos. Miren. Los piojos de la greñera. Realengos. Espérense. Ahí está Josefina también, que la pregunta es para ella. Y para ustedes también, Josefina Ortiz. Margarita Cedeño de Fernández, candidata presidencial ya oficial del Partido de la Liberación Dominicana. No, la candidata no es precandidata. Pero una... Yo le voy a hacer... Espérense. Que nosotras no estamos sordas. Una vez Margarita... Vamos a suponer que Margarita ganó la convención del PR... Del PLD. Ay, Dios mío. Ganó las primarias. Una mujer que va camino a hacer historia. 78 años después que la primera mujer... La mujer vota por primera vez en la historia dominicana. Desde 1942 a la fecha. 78 años después, ustedes tienen en una boleta a Margarita Cedeño de Fernández. Ustedes que son mujeres, ustedes votarían por ella. Yo no entendí lo que tú dijiste. Yo lo que te quería preguntar era lo siguiente. Ah, no entendieron. Mira, Rubén Bichara renunció de la CDE. ¿Pasé es jefe de campaña del otro? No. ¿No tiene que renunciar? No, no tiene que renunciar. Claro, claro que sí. ¿Pero por qué tiene que renunciar? Porque él puede hacer uso de los bienes para su función como coordinador de campaña. Ay, pero tampoco... Gonzalo Castillo, que por cierto... No te preocupes. Yo vi la flota de vehículos y tiene que explicar cómo esa flotilla de vehículos llegó para la precandidatura. Ahí hay vehículos hasta con goma vieja. Permiso. No te estuve hablando. Permiso. Que hay vehículos con goma vieja. Si son del Estado, saben que no pueden hacer uso de los recursos del Estado. ¿Y cuándo fue que los pintaron? Los pintaron rápido. Los pintaron rápido, igual que el discurso. Pero esos son pecatas minutos. Esos son... Yo le mando una oferta todos los días a ella para que cambie esa juda y no me quiere comprar Las juda y no están cerca del poder. Miren, finalmente, señores... Si Margot haría un buen gobierno, sí, yo votaría por ella. Ah, debe ya... Es que no es un asunto de mujeres, porque lo que pasa es que tú quieres venir a manipular con el tema de las mujeres. Ok, yo sí creo que este país está preparado. Este país estaría preparado hace muchísimo tiempo. Oye, oye, Margot. No, no, no. Este país estaría preparado muchísimo tiempo. Hace tiempo que está preparado para que nosotros tengamos una mujer presidenta. Milagros Ortiz Bosch fue una súper propuesta. Verá que en su momento no pasó, pero... Con muchísimas iniciativas. Y como doña Milagros, muchas mujeres aquí en este país, capaz, que han... Oye, me han subido... Con buenas faldas. Claro que sí. Con una... Con pantalones. Con una formación, con una hoja de vida, con una conducta desde lo público. Yo diría que Milagros Ortiz Bosch. Desde lo público, increíble. Entonces, el asunto no es cuestión de que... Como hay otras que lo pretenden, que no. No, pero las dos mujeres... Y yo no estoy diciendo que Margot es... Las dos mujeres que han llegado más lejos... No. Ok. ...en la vida política... O sea, que el asunto no es solamente por ser mujer. Hace tiempo que aquí se está preparado... Una es... Para que una mujer pueda... Claro que sí. Sí, claro. Porque las dos mujeres que han llegado más lejos, en términos políticos... ¿A dónde es que tú quieres llegar, Enare? Doña Milagros Ortiz Bosch y Doña Margarita Cedeño de Fernández. Que no puedes comparar a Doña Milagros con Margarita, que son diferentes. Pero nadie está comparándolas. Son generaciones diferentes. Yo estoy hablando de que... Son... Oye, me tienen una trayectoria distinta. Es diferente, pero yo no la estoy comparando, ni la estoy igualando. Ahora. No se puede comparar. No, pero oígame una cosa, Ivonne. Milagros... Que no contorda. Llega vicepresidenta de la República y presidenta interina. Y entonces Margarita llega vicepresidenta y presidenta interina. No, 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 no. Pero... Mientras, mientras como vicepresidenta, Margot estaba comprando sombrero allá donde lo compra la reina, Milagros estaba en el Ministerio de Educación. Como vicepresidenta siendo ministra de Educación. Secretaria en ese momento. Están fomentando proyectos que fueran a... Bueno, pero ya ustedes dijeron que van a votar por la doctora Margarita Cedeño Fernández. No hemos dicho eso. Nosotros con Margot lo que tenemos es un comadreo. Mire, señores, finalmente... Este es un gobierno con padres y con padres. Y muy lamentable esto. Para ser coherente con estos gobiernos, con este gobierno. Con esta última etapa, dicen, de... Miren, el familiar... Yo quiero un carro con la foto de Gonzalo. Oh, te lo vamos, sí, te lo vamos para que te lo poste. El punto G de Danilo. Sí, yo quiero una jipeta con la foto de Gonzalo. ¿Usted sabe lo que es el punto G? Sí. Sí. ¿Qué es el punto G? El punto Gonzalo. Entonces, Gonzalo... El punto G de Danilo. Entonces, Gonzalo es el punto G de Danilo. El punto G de Danilo. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Gracias por ver el video.